Compadre Monti Tengo una mujer, es muy rebalosa Si salgo a la calle, siempre se hace lusa Cuando llego a la casa, me rompo la boca Si llego a la casa, me rompo la boca Pero si tú no me quieres, me quieres a la otra Si tú no me abrazas, me abrazas a la otra Si tú no me besas, me vienes a la otra Si tú no me aprientas, me vienes a la otra Si tú no me agarras, me agarras a la otra Si tú no te ajustas, me ajustas a la otra Y a mí no me importa esa vaina, me vienes a la otra Te pago la casa y todas sus cosas Te pago la casa y todas sus cosas Pero como quieras, sigue de celosa Pero como quieras, sigue de celosa No puedo con ella, caramba mujer No puedo con ella, caramba mujer Si tú sigues así, yo no voy a joder Si tú sigues así Padre celestial, amadísimo Dios Te pedimos en esta tarde, Espíritu Santo Que entre con tu poder Ven con tu Espíritu Santo Ven a transformar este lugar Este lugar tan maravilloso en esta tarde En esta reunión tan maravillosa En esta asamblea tan grande que Tomás Aria tiene Antes de nosotros pues expresar La palabra que tenemos destinada para ustedes hoy Algunos dirigentes de la comunidad Quieren expresar también algunas palabras Tenemos aquí con nosotros A Santo Prudencio Valdés Mejor conocido como mi niño Que va también a dirigir algunas palabras a ustedes Vamos a esperar que se acerque A lo que avanza el tiempo Primero, buena tarde a todos Compañeros y compañeras Le damos una gracia A nuestros compañeros De nuestro sector Que están dando grande apoyo Al próximo regidor Que vamos a tener en esta comunidad Le pedimos compañeros Que cada día Que hagamos crecer Que hagamos crecer Digo una institución Porque ya lo que veo Tenemos nosotros Tenemos nosotros Que la aspiración De regidor Tomás Aria Ya es una cosa Que es positiva Por eso le doy la gracia Compañeros Por el apoyo Que nos han dado Y que cada día Trabajemos con más íncoles Para que El próximo regidor El próximo regidor que vamos a tener De esta comunidad Que es Tomás Aria Que nosotros Estemos en pie de lucha Para que el 16 de mayo Tomás Aria sea regidor Muchas gracias compañeros Bien pues también A lo que llega Nuestra palabra Que ya sé que ustedes Están esperando Vamos a dar la oportunidad A José Peña Guzmán Si yo le menciono ese nombre Ustedes no saben quién es Pero si yo le digo El Rubio Inmediatamente Saben quién es A lo que El Rubio llega Vamos a darle la bienvenida Al director Del Distrito Educativo 0304 José Antonio Andúvar Que está ahí con nosotros Vamos a pedirle Que se siente aquí Siguen Ya están comenzando A llegar Las personalidades invitadas José Andúvar Es aspirante A diputado También Por nuestro partido De la liberación dominicana Así que Ya está con nosotros La palabra Y el aplauso Para El Rubio Como todos me conocen José Guzmán Peña Es mi nombre Buenas tardes a todos Tengo para decirles Que les voy a hacer Una historia Que pasó en este sector Que estuve yo presente Con el regidor Aria Tomás Aria A las dos al día Nosotros en el callejón ese Que va por allá Que sale a la bomba Él y yo Apuntando toda la gente Del sector De ese callejón Hasta llegar a la bomba Y dio resultado Entonces nosotros Como regidor De este sector De Brisa del Norte Necesitamos a Tomás Aria Como regidor De este sector Porque si Tomás Nosotros necesitamos Un senador Un regidor Una autoridad Que tenga autoridad Que le hable la verdad Al pueblo Que lo que diga hoy Sea hoy Mañana Y siempre Para que el pueblo Este de acuerdo ¿Ustedes están de acuerdo Que Tomás Aria Sea el próximo regidor De Baní? Porque si así fuera Que Dios Se haga cargo De eso El 16 Del 2020 Déjame un aplauso A Tomás Aria Próximo regidor De Baní Bueno Desde temprano Hay una persona Que cada vez Que tenemos Que Tomás Aria Realiza un evento Siempre Está presente No importa Donde está Donde esté Hace Hasta lo imposible Para venir Él es Huizo Marque Mira allá Donde está En el Rayfield Allá Siempre apoyándonos En todas nuestras Actividades Vamos a pedirle A Huizo Que se puede acercarse Para acá Para la mesa principal Que lo haga Si es posible Si no Que se quede tranquilo Como él entienda Porque él es parte También de este proyecto Bueno Él optó Por quedarse ahí A los dirigentes Lo hemos hecho De manera casi informal Por lo que ustedes Se les ha explicado Vamos a pedirle A Prudencio Y a Y a nuestro hermano También El Rubio Que se siente aquí En la mesa principal A los que también Se van integrando Además personalidades Yo quiero aprovechar El tiempo Y quiero decir Lo siguiente Yo Soy una persona Que me siento Privilegiado Y todos los días Doy Gracias Gracias a Dios Y doy gracias A Dios Primero Por la familia Donde me tocó crecer Soy hijo De una señora Que fue Padre y madre Para mí Y para mis hermanos Somos cinco Y gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Nuestra madre No ha recibido Una querella De que Uno de sus hijos Le han puesto la mano A algo Criar cinco hijos Varones En los barracones Una mujer sola Y no tener un delincuente Yo creo que Eso es un privilegio Por eso Yo le doy Gracias a Dios Ahí está Andrés Por ahí está Aguario Por ahí está Henry Ahí están mis hermanos Que nos juntamos Al diario Y es un privilegio Y por eso Le damos gracias A Dios También En mi adolescencia Cuando estábamos A los grupos juveniles De la iglesia Siempre le oraba A papá Dios Y le decía Si yo voy a tener Una esposa Que sea una esposa Que sirva Que sea una esposa buena Porque yo no quiero Tener un hijo aquí Y un hijo allá Dios Me dio el privilegio Y me concedió La mejor movilidad Que puede tener Un ser humano Que es mi esposa Yesenia Con la cual He tropeado Tres niños Lo que considero estrella La mayor está en la universidad Por eso está aquí ahora La segunda Está a cargo Del negocio Hoy Le tocó trabajar mucho Y el otro El baroncito Está por ahí Dando un poquito De carpeta Pero también ayudando Ahora tenemos Una gran dicha Y es que el Señor Nos ha bendecido nuevamente Y en los próximos meses Seremos papás de nuevo Mi esposa está embarazada Después De tener Once años Sin Sin dar a luz Doy gracias a Dios También Cada día Porque también Me ha tocado a mí Ser Uno de los principales En las principales luchas Que se han librado De nuestro pueblo Con la avenida Sin comparación Que es una obra Anhelada por Baní Pero sobre todo Por los moradores De la zona norte Y hemos hecho de todo Caminata Protesta Piquete Fuimos al palacio Lleamos cinco huevos Llena de gente A decirle al presidente Que queremos la avenida Que queremos la avenida Sin comparación Por la zona norte Me tocó a mí Encabezar esa lucha Me ha tocado a mí Encabezar la lucha Por lo que es El agua En la zona norte El Manila Saona Las colinas Jesús de Nazaret No tenían agua Y no querían conectarnos Al acuerdos Iniciamos una lucha Tremenda Con un grupo De líderes De la zona Ahí está Radamén Que no me deja mentir Fuimos a la capital También Duramos una hora y media Con el director De ahí salió Una solución Que es un paliativo Que se está ejecutando En este momento La poca agua Que está llegando A esos sectores Es una lucha De nosotros Entonces yo doy Gracias a Dios Porque me ha puesto También Eso en frente También en cuanto A lo que tiene que ver Con la parte política Llegué al partido De la liberación Dominicana En el 2007 Con 22 comités De base Que juramentamos En la química Che Y desde entonces Hemos avanzado En este partido En el 2012 Fui miembro De la comisión Electoral Municipal Un privilegio Que no tiene Todo el mundo Del partido Fui encargado De lo que es El área de comunicación Como periodista Del comando De campaña Para darle El primer triunfo Al presidente Anilo Medina Y hemos ido Avanzando Hoy Ustedes La comunidad Han puesto En mí Un nuevo reto El cual Yo asumo Y es Aspirar Al regidor Para desde El ayuntamiento Poder Junto con ustedes Entonces Encaminar Los proyectos Que puedan hacer Falta Para estos sectores Falta Muchas cosas Por hacer En nuestros barrios Pero Si lo hacemos Ocupando Una posición Entonces Podemos Avanzar Como líderes Comunitarios Hemos hecho Mucho Lo que podemos Pero nada más Es presionar Hacer marcha Pero si estamos Dentro Tal vez Puede ser Mucho más fácil Mucho más factible El trabajo Y por eso Yo confío En que ustedes No solamente Van a ir a echar El voto Por Tomás Aria Por lo que Le he dicho Si no Que van a motivar Al vecino Al hermano Al primo Al tío Al sobrino A todas las personas Que están a su alrededor Van a motivarlo Para que nos depositen El voto Ahora Las elecciones Van a ser diferentes Porque En junio Va a haber Una convención En donde Lo que es La elección Interna Donde todos Ustedes pueden votar Sin importar El partido Que sean Las elecciones Van a ser abiertas Usted va a ver Nuestra cara Miren lo hermoso Que me puse Para que no me digan Que no Marcan nuestra cara Y ahí Logramos la candidatura Después que logremos La candidatura Entonces que En febrero Son las elecciones Generales Para los municipios Y para Y para los congresuales ¿Verdad? Municipales y congresuales Y entonces Ahí ya Cuando ustedes marquen Por mí Entonces seremos ya Reynor Para el bien De las comunidades Yo Solamente le digo A ustedes una cosa Solo cuento Con dos Razones Para poder llegar Con la gracia De Dios Primero Y con el apoyo De la comunidad Con la fuerza De la comunidad Como dice el eslogan Y la fuerza De la comunidad Somos todos Nosotros El apoyo También Tesonero De nuestra familia Y de los vecinos Y de los amigos Que de una forma O otra Siempre Siempre Están presentes Diciendo Tomás Tú puedes Échese adelante Y hoy Fue una muestra De eso Me dijeron Alquilaste Muchas sillas Y yo dije Yo creo que va a faltar Y yo Ya tengo Un problema serio Porque para Conseguir la silla Que están aquí Tuvimos que mandar La boca Prestada Por donde los vecinos Eso significa Que hay un respaldo Total De estas comunidades Hacia lo que es Nuestra candidatura Y eso nos llena De mucha satisfacción Así es Que le digo a ustedes Acepto Acepto Con honor Con gallardía Con interés Y con mucha responsabilidad El reto Que ustedes me han puesto En el día de hoy Con este apoyo masivo Para Lograr O ir detrás De lo que es La candidatura A reloj Y posteriormente Lo que es La purul En la sala Capitural Gracias a todos Por el apoyo Cuenten 100% 100% Siempre Con un amigo Que está aquí Dispuesto A ayudar En lo que sea Siempre en beneficio De la grande mayoría Uno de los grandes retos Que tenemos aquí En este sector Son al asfalto De la calle Y ya estamos dando Pasos Pasos Para poder Resolver Esa situación Y Ojalá Y podamos verlo Más pronto De lo que uno piensa Muchas gracias Y vamos a continuar Con este acto Un abrazo Buenas tardes A nuestro compañero A Mauricio Que prefiero Quien es el presidente Del movimiento Educadores de la educación Buenas tardes Compañeras Y compañeros La vida Muchas veces Se vuelve a uno En muchas Hay muchas trayectorias Quien les habla Conoció a Tomás A principios De los años 2000 Del año 2000 Un joven Que ha encabezado Luchas Reivindicativas Un hombre Que ha pertenecido A clubes culturales Un señor Que ha pertenecido A iglesias Un señor Que ha tocado Puertas Nacionales Pero también Aquí en la provincia Exigiendo siempre Las reivindicaciones De las comunidades Un hombre Que toca Las puertas De los departos Exigiendo No para él De manera personal Sino para su comunidad Y las personas De manera particular Ojalá que cada comunidad Pueda tener Un dirigente De la categoría De Tomás Arias Porque con un hombre así No gana él Sino más bien Que ganan las comunidades Nosotros entendemos Que dadas las diligencias Que el compañero Y amigo Ha realizado A favor de esta comunidad Nosotros entendemos Que las puertas Que ha tocado El compañero Tomás Para exigir A favor de las comunidades Lo hacen merecedor De ocupar un puesto En la sala capitular Y es por ello Que aprovechamos Este espacio Para decirle a ustedes Las compañeras Y los compañeros Que en esta tarde Nos escuchan Que Tomás Arias No gana con ustedes Sino más bien Ustedes ganan Con el compañero Amigo y hermano Tomás Arias Pero los deseos Y aspiraciones De Tomás Arias No pueden quedarse aquí No Es por eso Que tomando En la palabra A quien hoy Aspira a ocupar Un puesto En la sala capitular Le llamamos La atención A ustedes Que en la tarde De hoy Han decidido No solamente Escucharnos Sino también A ser presentes En esta actividad Y con su presencia Apoyar el proyecto De Tomás Arias Regidor A partir de ahora Compañeras y compañeros Vayan a su casa Díganle a su pareja A sus vecinos A sus hijas e hijos Que ustedes Han tomado La firme Y seria decisión De trabajar Y apoyar A un hombre Que se ha entregado Firme Por las reivindicaciones De las comunidades Y que ese hombre Recibe el nombre De Tomás Arias En este momento Compañeros Yo les pido Que se ponga de pie Y le decimos A ustedes Que le conocemos Bien Que ustedes No se van a arrepentir De luchar Por Tomás Arias Porque él Es uno Como nosotros Él conoce Sus inquietudes Se identifica Con sus aspiraciones Y va a luchar Por lo que son Sus inquietudes Como comunitarias Y comunitarios A partir de ahora Vamos a trabajar Porque Tomás Arias Llegue A partir del año próximo A la sala capitular Porque sin llegar A hechos de diligencia Entonces Desde ahí Va a levantar Su voz Para que las comunidades Reciban La distribución Equitativa De un presupuesto Municipal De manera pues Compañeros Que éxito Y entendemos Que la victoria No es solamente Suya No es solamente De su familia Sino más bien De todas Y todos Los que con él Nos identificamos Muchas gracias En este momento En este momento Vamos a proceder Entonces Si alguno De los Presentes Se le ha Despertado A chispa Y siente Que puede Empezar Alguna palabra En por lo menos Dos minutos No más de ahí Porque el tiempo Sigue corriendo Pues le vamos A dar la oportunidad Porque si hay una cosa Que nos ha identificado Nosotros Siempre Es el sentimiento Democrático Y quizás Mucha gente Que está ahí Dice yo quiero decir algo Porque no me dejan No Este es abierto Si alguien siente La oportunidad De la necesidad De querer decir algo Aquí tenemos El momento Así que Pueden levantarse Pueden levantar la mano Y le damos la oportunidad ¿Verdad que sí? Si no ¿A vos te quieres decir Mira Pues me anda Y si quieres decir algo Vamos a ver Bueno Y Tomás Tario Una buena persona Me gustaría Que sea Regidor Y que usted Nosotros Nosotros Nos apoyemos Que nosotros Nos apoyemos Para Regidor Porque es un excelente Hombre Un excelente padre Muy trabajador Y es un chulo También Miren La esposa mía Se me muere Digo que ella Quiere decir algo Después Va a hablar Y cerramos Para pasar Con el próximo paso De lo que es La actividad de hoy Buenas tardes Buenas tardes Primeramente Quiero Enseñarles Las gracias Por estar aquí Y apoyar este proyecto Proyecto que no es Profe Y ese señor Y ese señor que está en el celular Es su esposo Y yo Sí, ese gordo panso No es mi esposo Pero señores Si hay una palabra Que es sinónimo De lealtad De trabajo Que señal De los barracones 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 Por la reforestación Y el pueblo de Baní Pero exclusivamente De la zona norte Y él sabe Que la zona norte Es la zona más vulnerable Y más desposeída Por tal razón Trabajará Se iniciará Trabajando Con la zona norte Que es la más desposeída Del pueblo de Baní De la provincia de Peravia Muchas gracias Confirmamos si es o no es No queremos Buscar las mácaras Levanta ese Vamos a Miren que lindo esto A ver Por eso ponemos Los niños A sacarlo Porque los niños Son buenos sentidos Vamos a ver Este regalo Es para El chico Vadilla Él es chico Vadilla Estamos aquí Se acaba de sacar Un regalo Si no está A la última Él es chico Es aquí Casi claro Me dijeron Que quieren Cuarto ¿Verdad? Ah sí Es de este sector Y yo la conozco Ay dice Claribel Lara Es de los barrancones Claribel Claribel Lara ¿Quién es esa? Esa que es Lara ¿Ustedes las harán Claribel? Claro 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 Cuánto es Cuando tú quieres Dime a ver Estoy preguntando Por eso Miren ahí 809-295 Para el de 8 Para el de 3 Gracias Mira Vamos a darle la oportunidad A otra Que no sea el clan de los áreas Vamos para que tú lo sabes Que ven Para termino Y saca Vamos a moverlo primero 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 No porque es así Esto es así Transparente Y se está excluyendo una lucha Cada noche Con estos calores Pero nadie sabe El mundo da mucha vuelta Y ahora si es de este sector Ahora si es de Brisa del Norte Dice Guillermina Reynoso Vizcaíno Setor Brisa del Norte Miren aquí El abanito Se ve allá Un aplauso Un aplauso para ella Que ven Ovidas se llevan el café El apuntón Con el café Aquí están Vamos a ver Vamos a ver Santo Salvador Ah Ese Miguelón Sí Santo Salvador Yo no entiendo bien el apellido Pero dice Miguel Dice Miguelón Ahí el lado Entre paréntesis Miguelón Se sacó uno No está Miguelón Por ahí Si no está Miguelón Se fue Vamos Ana Saca otro Saca otro Ana Ahí está Ahí está Vamos a ver Sinclari Arias Es de aquí Del sector Si es así De Brisa del Norte Sinclari Arias Se acaba de sacar Un juego de taza Para tomar el café Bueno Si claro Si no está A la una Marlene 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 Martínez Ah bueno Venga rápido Muévase Oh Proca De los barracones Marlene Se haría Aymar Martínez Se acaba de llevar Este hermoso Un poco de taza Que bueno Seguimos Seguimos Vamos Ahora Súbete ahí Miren Miren Que me va a sacar Para que ustedes vean El más tigre que hay por aquí es Sácalo ahí Coge un solo Un solo Vamos a ver uno Ahí hay dos Échalo Es uno Es de los nuevos Ahí hay dos Están juntos Vamos a ver Coge uno Un solito Acaba de coger uno Vamos a ver Quien se va a llevar Una estufa Que ya tenemos por aquí De horno Para hornear pollo Y todo Bueno Atención Es De la Setón Risas del Norte Es Una vecina Cercana Ella Tiene una sonrisa De oreja a oreja Parece que sabe Que se lo sacó Joelina Guzmán Saque va a sacar La estufa Que venga a buscar Era un detalle Que bien El aplauso señores Para ella Que bueno Aquí tenemos Otro De una avenida Salió uno Vamos a ver Mira si ese Tu número Es Ah ok Ese mismo es Es correcto Vamos a ver Ahora Gabriel Va a sacar Para que se quiera llevar ¿Quién lo quiere este? ¿Está bonito? Vamos a ver Gabriel Ya lo sacó Eso es de una vez Y es un hombre Que tiene Suerte Gabriel Dice Mira a ver Yesi Que se me ha legal A ustedes Alexander Guzmán Alexander Guzmán Se acaba de llevar Esto Vamos a ver Ah bueno Dicen que no está aquí Lo perdió Vengan de nuevo Vamos Saca otro Oye Tú atrás Tranquilo Pues lo que van sacando Es para irse Para que nosotros Vamos a ver Esto Un aplauso Señores Las cosas Se han puesto Una Felicidades Vamos a ver El número Dime a ver Sigue Sí Ella saca uno Para que quitarse Una taza de esta Vamos a ver En el fondo Con Michael Germán Michael Germán Del fondo Se acaba El número Tuyo ¿Cuál es? Dímelo Sigue Ya no tiene que hablar Es tuyo Felicidades Venga Saca uno Vamos a ver Vamos a ver Aquí dice ¿Qué es? Mira si tú entiendes Clauza Para tomar El que recibe Para colar El café Seguimos Ahora con Cuatro Bueno Ella no estaba Aquí mi número Estaba cerca Vamos a dar El premio ¿Qué vamos a hacer? Se lo sacó Mírenlo ahí Eso es suyo Ok Un aplauso Para ella Vamos a ver Tenemos un premio Aquí en la mano Que ya lo había sacado Y este premio Es una taza de esta Vamos a ver Quién es Para entonces Ver si se lo sacó Ella es de la 20 casita Dice Juana Estefanía Fénix Lara Se acaba de sacar Esta taza Este juego Esta taza Una a la una Juana Estefanía Está por aquí cerrado Bueno Estefanía Seguimos 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 Colaborando Con nosotros Seguimos En Brisa del Norte Dice Neftalí Aguas Vivas Se acaba de sacar Esta No está No está Seguimos Mira Las cosas Están muy buenas Vamos a ver Mueve eso Y así Dice Susana Que tú no lo estás moviendo Dice Susana Que tú no lo estás moviendo Vamos a ver Vamos a ver Y así Que lo muevo Como anoche Dice Susana Bueno La persona Que se acaba De sacar Esto No está aquí Pero es por Una condición Especial Es una persona Que es enferma Y que yo sé Que cuando yo Me hice el nombre En los barracones Todos saben De quién estamos hablando Ella es Francia María Martínez Miniel Con ella Si vamos Vamos a usar A quien se la puede llevar Aquí está la hija De ella Pero yo sé Que si ella pudiera Pudiera estar aquí Hubiera sentado La verdad que sí Ella está en una condición En una ciudad de ruedas Y por eso no puede estar Así que Aquí está el regalo De Francia Un aplauso Para esa madre Que va a recibir eso Allá en su casa Esta hija Se lo llevará Luz María Luz María de León De los barracones Acaba de sacar Una de estas Arritas bonitas Que están aquí Seguimos con el otro Vamos arriba Saona Atención la gente De la Saona Leanny Mateo Está presente Leanny Mateo De la Saona Ah bueno Que pase por aquí Venga A lo que llegue Leanny A buscar su premio Entonces Nos vamos con el otro Mateo Felicidades Leanny Por tu premio Vamos a ver Esta es otra taza Que nos queda aquí Vamos a ver Esto de una vez Un té Vamos Venga A Liner Puedo sacar Mi uno Liner ¿Qué fue? Concho Liner El que se acaba De sacar Este regalito Es Héctor Arias Del sector Mesa del Norte Vamos a ver Si no está A la una Héctor Arias Del Talibán A la zona ¿Cómo que tú te llamas? Cheyli Oh que bien Cheyli Sector Sector Brisas del Norte Rafaelina Soto Tampoco está Brisas del Norte Manuela Guerrero Manuela Guerrero Manuela Guerrero Aplauso para Manuela 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 es una ficha conocida Seguimos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Setor Los Cajulitos Luis Alfredo Luis Alfredo Ávalo Ese tiene un premio En este momento Adelante Luis Alfredo Ávalo Aquí hay gente De todos los sectores Señores Bueno Viva Peguero De Talibis El Agua Viva Peguero Se acaba de sacar Este premio De 500 Pañuelos de pesos Me dicen Me dicen Que de que Que de que Estamos durmiendo Medio incómodos No hay problema Tenemos una cama ¿Cuál es el problema? Una vez más En nombre de mi familia En nombre nuestro Agradecer El inmenso cariño El inmenso Apoyo Que ustedes Nos habían estado brindando Y les reiteramos Que Que sea siempre Así Que cada vez Que se hable De nuestro proyecto De nuestra candidatura Siempre encuentren Personas como ustedes Defendiéndolo Y diciéndoles Que si se puede Y que vamos a tener Una gente De estos barrios En el ayuntamiento Para ustedes poder Pues Tener quien Le defienda allí Ahí estaremos nosotros Con la gracia de Dios Y con la ayuda De ustedes Del pueblo Así que vamos a ver La cama ¿Quién se lleva la cama? Vamos a ver Vamos a ver Quien se lleva la cama Vamos a poner Una niña chiquitita Súbeme a ella Ella Póngala de frente Para que la vean Porque yo quiero Que la vean Primero antes de sacar el premio Vamos a ver Mirenla aquí La que va a sacar el premio Ahora sí Saca el premio A ver Quien se va a llevar la cama Vamos a ver Suspenso en chino Ah no Este no sirve Deja votar Dame otro ¿Está bien así? Vamos Setor Los Barracones Atentos El número de teléfono Comienza Deja ver Que no veo Con el 829 Oye esa vaina Bueno El segundo apellido Digo El apellido Principal Ya yo voy a decir Comienza con una B B de vaca ¿Verdad? El nombre Comienza con una Y Todavía no saben Dame cantar una bachata Antes de decirle Esperen Joanny Vigar De Los Barracones Se lleva a la cama Ahí está la cama Ahí está la cama Un aplauso Un aplauso Para ella Un aplauso